Ahora hay compañeros que denuncian que los ha parado la policía en retenes en La Plata, viniendo para acá, micros, nos cuentan que vienen micros del Gran Buenos Aires y de La Plata, por ejemplo, trabajadores de Astillero van a venir en 15 colectivos hacia aquí, o sea que esta movilización va a ser multitudinaria, nosotros llamamos a todos los trabajadores, la CGT ha convocado finalmente a este paro después de tantas vueltas y de desinformar a los trabajadores, a las 12 comienza el paro, así que nosotros llamamos a todos los trabajadores a asistir a la movilización, que tiene que ser contundente, para expresar el rechazo popular a esta medida. Inclusive, este gobierno que jamás dijo en campaña electoral que iba a hacer esto, y el propio Marcos Peña dijo que no iba a haber una reforma previsional, lo cual quiere decir que esta medida es completamente ilegítima. Yo creo que lo que sucedió el otro día, verdaderamente fue terrible la represión que se sufrió por parte de trabajadores, por parte de periodistas, compañeros de prensa también, que fueron heridos brutalmente, los propios legisladores, que ya se ha convertido en un modus operandi de golpear a los diputados que participan en las movilizaciones. Por eso nosotros apostamos una fuerte movilización y el gobierno sabe, el gobierno sabe que esta medida de meterle la mano en el bolsillo a los jubilados, quitarle el pan de la boca a los jubilados, sacarle la leche a los niños más pobres, es una medida completamente inmoral, inhumana e ilegítima. Por eso nosotros convocamos a esta movilización y vamos a seguir en la movilización permanentemente porque este gobierno quiere seguir beneficiando a los ricos, a los grandes grupos económicos, ya le sacó las retenciones a las patronales del agro, a las mineras, le pagó a los fondos buitres, ahora quiere bajar lo que son las contribuciones patronales, que son justamente cómo se financia el ANSES, reducir los aportes patronales para financiar el ANSES, que es la jubilación de los trabajadores que estuvieron laburando toda su vida. Entonces, mientras este gobierno tenga esta determinación... El gil... El gil... El gil...